Y que bueno, que para todo el que no lo haya visitado, es digno de visitar. Es una referencia en nuestro Consejo, la verdad es una parte muy importante de él, muy importante. Pero bueno, y tenemos que seguir trabajando para que continúe a seguir siendo una referencia dentro del Consejo. Bueno, alcalde, ¿qué otros atractivos, además de las fragas y de este museo, podrían ser de, digamos, de interés, ¿no?, para estos meses en los que el turismo, pues, es un sector que podría potenciar? Hombre, Acapela, más que nada, el turismo que puede potenciar es el turismo rural, senderismo. Tenemos, en Acapela, tenemos dos casas de turismo rural y creo que somos, no sé si la segunda o el tercer Consejo, en número de plazas hoteleras de la comarca de Ferrolter, Reume y Ortegal. Bueno, hay que destacar también que la gastronomía es un punto también de atracción turística, porque no hay que olvidar que todos los veranos, hacia finales de agosto, el último domingo de agosto, se celebra la fiesta del Requeixo. Este año, no sé si se ha empezado ya a organizar o en qué momento está, ¿no? Sí, llevamos ya sobre dos meses trabajando en varios puntos de la fiesta del Requeixo. Hasta el momento estamos a la espera, porque, bueno, como bien sabes, el Consejo de por sí solo y la cooperativa no pueden asumir los gastos que acarrea. Entonces, hemos solicitado subvenciones, como los demás años, como siempre. A tales horas no nos han contestado todavía. Esperemos que en breve nos contesten y poder llevarla a cabo de la mejor manera posible. Si las subvenciones no se llevan adelante, pues la fiesta, pues no es que vayamos a reducir fiesta, pero sí que, bueno, los puntos serán distintos. Bueno, esperemos que finalmente sí se celebre una fiesta que sitúa a Acapela como uno de los puntos más importantes en el turismo de las comarcas de Ferroleume y Ortegal. Continuamos hablando de diferentes proyectos que están pendientes en Acapela, alcalde, como por ejemplo un nuevo centro de salud. En la última entrevista analizábamos la situación en la que se encontraba esta infraestructura que depende de la Xunta. Ahora mismo, ¿qué esperanzas hay de contar con uno nuevo? Bueno, ahora mismo las esperanzas son muchas. De hecho, hace como una semana salió en la prensa que, bueno, a través de, con fondos públicos, a través de la Xunta, pues que se iban a ejecutar 15 centros en la comarca. Entre ellos está el de Acapela. Esto salió un sábado, el lunes, la consellera Rocío Mosquera se dirigió a mí por teléfono y me comentó cuáles serían los puntos principales. Entonces, ellos prevén que entre esta semana, más o menos, entre el día de la llamada, es que fue a principios de esta semana, y la primera semana de septiembre, recibir las ofertas de las empresas. Y entre septiembre y finales de octubre, licitar esos centros. Para en noviembre empezar a construir, yo, ojalá que sea cierto. Para nosotros es un punto muy importante, ya que el que tenemos está muy obsoleto. Bueno, y hablando también de ayudas y aportaciones a otras administraciones, hay que destacar que Acapela va a recibir entre Xunta y Gobierno Central, más de 40.000 euros dentro de un plan conocido como Plan de Proyectos Estratégicos de Infraestructuras en el Medio Rural. Bueno, ¿cómo valora esa cantidad que va a recibir el Consello? Hombre, la cantidad, ojalá fuera mayor. Todos pediríamos que fuera mayor, ¿no? Pero bueno, nosotros nos ha tocado 40.000 euros, en torno a los 40.000, ahora mismo no te puedo decir la cantidad exacta, que vamos a destinar a reparar unos caminos que tenemos en muy mal estado, unas pistas públicas que tenemos en muy mal estado y que necesitan de su reparación. Por tanto, ese será el principal destino. Carreteras, digamos, vías. Sí, vías públicas. Bueno, continuamos hablando de aspectos que también afectan a Acapela. Bueno, en este caso, además de Acapela, a otros consejos. Estamos hablando del desempleo. Los dos últimos meses hemos visto como en Ferrol, Eume y Ortegal descendía el paro. Bueno, en este último mes, en aproximadamente 500 personas, un poco menos, es la segunda bajada consecutiva, como decimos en los últimos meses. Acapela, contralmente, cuenta, según datos de la Junta de Galicia, con 112 parados. Bueno, ¿cree que esta progresión es fruto de la época en la que nos encontramos o podría marcar tendencia en el futuro? Hombre, yo espero que no marque tendencia. Yo creo que es fruto del momento en que nos encontramos. Ojalá que todo el mundo tuviera trabajo y que pudieran trabajar. Pero bueno, es el momento que nos toca y yo creo que, y espero que no marque tendencia. Bueno, muchas veces hablamos, alcalde, de las competencias que tienen los consejos en materia de empleo, que, bueno, algunos regidores desearían que se tuviesen más. En el caso de Acapela, bueno, ¿hasta dónde puede llegar el consejo, digamos, para trabajar en el fomento del empleo y hasta dónde llegan las otras administraciones? En Acapela, como bien sabéis, industrias tenemos muy poco. Solo la hostelera y la cooperativa, que son las dos industrias más grandes. Así como dos empresas de transportes que tienen sus empleados, ¿no? Pero como industria, industria tenemos muy poca. Ojalá tuviéramos mucha más, que pudiéramos emplear a más gente, pero no lo tenemos. Entonces tenemos que estar dependiendo siempre de los consejos limítrofes, como en su caso Ferrol, Fene, Aspontes, para que esta gente trabaje. Actualmente el momento es muy malo, muy, muy malo. Y bueno, encontrar trabajo en estos días resulta penoso. Bueno, seguimos hablando de Acapela y concretamente ahora de un plan que también es importante. Se estaba trabajando en el futuro plan de urbanismo. Comentábamos los avances hace un tiempo. Bueno, ¿hay alguna novedad destacable, alcalde, ahora mismo? Sí, hemos ya contratado una empresa que nos va a ejecutar a la redacción del plan. Es CERN Arquitectos. Hemos tenido ya una primera reunión de contacto con ellos, todos los grupos políticos, en cuanto a ese plan. En este primer año vamos a ejecutar dos puntos. El plan se basa en la modificación de tres puntos. Dos los vamos a ejecutar en este año, porque son los dos más rápidos, que no necesitan de evaluación medioambiental ni ningún otro paso. Entonces, son dos puntos muy rápidos, que es en lo que se refiere a normativa y bienes dentro del catálogo, que es lo que vamos a realizar hasta final de año. Y luego, a partir de primeros de año, pues se empezará a trabajar en lo que es ya núcleos rurales y modificación de los urbanizables y todo lo que nos quedó, que no han entrado en la anterior ley del 2002 y ahora que sí, que por la ley del 2010 pueden entrar. Digamos que en 2013 se concentrará la mayor parte o gran parte del trabajo en el plan de urbanismo. Sí, 2013-2014. Tenemos ahí 20 meses casi para ejecutarlo, entonces se va a llevar entre 2013-2014. Y hablaríamos, ¿en qué fecha más o menos de un nuevo plan? ¿Finales de 2014? Hombre, yo espero que mediados de 2014. Si todos los plazos se cumplen, porque ya sabes que no solo depende del Consejo, eso depende de la evaluación medioambiental de Xunta y de la Consellería también. Entonces, los plazos un poquito nos los marcan ellos. Y es un plan que, digamos, cambia mucho el anterior, va a cambiar mucho la fisonomía de Acapela. No, si nosotros tenemos un plan aprobado del 2006, es más que nada todo lo que quedó, que no se pudo haber incluido en el 2006, e incluirlo ahora en el 2010. Y hay algunas reformas que en aquel momento no se podían hacer, ahora hacerlas. Bueno, alcalde, sin duda, hemos hecho un repaso de lo que ha sido el primer año de balance en este nuevo gobierno de Acapela. El próximo año o el segundo año en el que ya estamos, segundo año de legislatura, lógicamente el plan de urbanismo será uno de los proyectos a tener en cuenta. ¿Qué otros proyectos importantes B no considera para el futuro? Proyectos, proyectos tenemos muchísimos. El problema es que la situación económica no es la mejor para llevarlos a cabo. Dentro de nuestro programa llevábamos muchos proyectos que ojalá podamos cumplirlos de aquí a tres años, pero por la situación que pasamos no lo sé yo. Bueno, pues Manuel Meizos, alcalde de Acapela, gracias por haberse acercado aquí a Televisión Ferrol para un poco analizar la actualidad del momento en este municipio y por haber hecho un poco un repaso de lo que ha sido un primer año que, como hemos visto, ha estado marcado un poco por la crisis. Bastante marcado por la crisis, ojalá estuviera menos, pero bueno, es lo que nos toca. Bueno, lo ha dicho, alcalde, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, gracias por haber estado aquí, por su atención. Nosotros nos vamos, ya volvemos aquí el próximo día para seguir hablando de la actualidad de Ferrol, Eume y Ortegal. Muy buenas tardes y hasta luego. ¡Gracias por ver el próximo día!